¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Ven bien! ¡Y venimos a ganar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí vamos a todos los hombres! ¡Estamos a punto de comenzar el año universitario! ¡Está bien! ¡Equipos! ¡Todos a sus películas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¡Que se escuche el cuello de Quilunam! ¡A ver, no! ¡Un y el otro! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Por qué te pasan los coches? ¿Dónde? ¡No! Vamos a presentar al equipo de Cuidado con el Tren de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, con el talento de Silmerio Palacios, Andrés Montiel, Arón Valderi y Arturo Islas. ¡Arrancan! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado con el Tren de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León! ¿Nos acercamos más ahí? Ahí están bien. ¿Ahí está bien? Ahí está. ¡Arrancan! ¡Arrancan! ¡Vamos! ¡Arrancan! ¡Vamos! ¡Arrancan! En este equipo están Silmerio Palacios, Andrés Montiel, Arón Valderi y Arturo Islas. ¡Bienvenido! 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 ¡Arrancan! ¡Bienvenido! 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 Y ahora viene el verano de Ceritito, representando el puente de la URAM. ¿Cómo está la gorra de la URAM? ¡Gol! ¡Ah, no, se salió el polio, ¿eh? ¡Gol! 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 Perdón, soy un vecino, ¿eh? Está nadie. Sí, lo hice, todo el día que no lo hice. ¡Soy Columa! Por primera ocasión, veremos, participando a la Universidad de Farmá de Nayarit, con el Control Conference 2. Con la participación de Jorge Lem en lanez, de Fránchez, de Richem, Ana Ávila, y Luis Rosales. ¡Alrán, pal! ¡Muchas gracias! Es nuestra primera ocasión que Parto del Talento participa en el rally. ¡Bienvenidos! 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 ¡Ajum! ¡Yay! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Vamos y mole! ¡Vamos y mole! ¡Arrancan! ¡Arrancan! ¡No! Esta es la primera ocasión, Canejando en el monte, y Verónica, en todos los puestos. ¡No! 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 ¡Arrancan! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vemos en 48 horas! ¡Sí! ¡Sí! Desde Puebla venimos al equipo de en un solo momento, de la Universidad de las Américas Puebla. ¡Es la Puebla! ¡No! ¡Con el equipo Puebla tenemos cada vecino adelante que... ¡Montración Asi Cas Diesen en el sector de ese party! ð ¡Ana! ¡No! ¡Un puebla! ¡Un pueblo! ¡No! ¡ип allí en España! ¡Mierde, güey! ¡Gracias! ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla! ¡Sorte! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, son dos ocho horas! Y por primera ocasión tenemos la participación del club de Monterrey Capo San Luis con el comprometaje Quénico Péramas de Llorar. ¡Bienvenido, San Luis! El equipo de Quénico Péramas de Llorar fue el segundo de la participación de la cancha de los carreros de Llorar. ¡Gracias, San Luis! ¡Gracias, San Luis! ¡Gracias, San Luis! ¡Arranca, San Luis! ¡Gracias, San Luis! ¡Gracias, San Luis! ¡Es un pro, ¿verdad? ¡Es un pro, ¿verdad? ¡Y la poca de San Luis con los pocos! ¿Tienen regreso? ¡Gracias, San Luis! ¡Gracias! ¡Eso es el equipo de colores! ¡Tiene un campanismo! ¡Eso es el campanismo! ¡Buenos equipos! ¡Eso es el equipo de colores! ¡Eso es el equipo de colores! Ellos están con muchísimos kilómetros para estar aquí con nosotros. ¡Ven a Baja California! ¡Baja California! ¡Fuente con la participación de Pedro Hernández y Lorena del Nascido! ¡Bienvenidos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Arriba Mexicali! ¡Arriba Mexicali! ¡Arriba Mexicali! Y por último, pero con mayor importancia... ¡Arriba Mexicali! ¡Vamos! 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 Un aplauso para Colonia. Colonia, un aplauso para Colonia. Bienvenido a Colonia, les espero en las mejores 48 horas de junio. ¡Como suena Colonia! Ya, vámonos a las orillas ya. ¡Arranca Colonia, get Chao! ¡Por Oscar! Gracias. ¡Vamos! Cinco años de la Universidad de Monaco-MultiCulture, la segunda reproducción del radio universitario. Estos son los nueve equipos que competirán. Nos vemos en 48 horas.